Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Código Libre. Sí, el magazine que hacemos en el canal de la música para acercarte cada vez más a tu mejor versión. Nos hacemos preguntas, hablamos de vínculos, nos ponemos a veces incómodos y hoy tenemos un tema maravilloso. Y ya le doy la bienvenida a mi co-equiper, a ella que siempre escucha en su voz, que es mi amiga, mi compañera. Hola, Levenaglia. Hola, Narayoli. Qué lindo tema el de hoy. ¿Podemos decir que nos lo elegimos? Hace rato que venimos, nos encanta hablar de vínculos, ya hablamos de nuevas maternidades y paternidades. Y hoy teníamos ganas de hablar de abuelazgo y de nietismo. ¿Sería? Bueno, podríamos inventar cada vez más palabras. Así es. Vamos a hablar de ese vínculo tan amoroso, tan fundante para mí, en mi caso particular. Voy a contar cómo es mi historia. Tan fundante para vos, que creo que te pariste nuevamente cuando fuiste abuela. Vamos a hablar de esa delicia de ser nietos, de ser abuelos. ¿Qué pasa con esos vínculos? ¿Qué pasa cuando tu hijo se convierte padre? ¿Qué te pasó a vos, Alita? Tenemos mucho para bucear. Y vamos a ir con la frase o con las fotos. Contame, Levenaglia, primero. No sé. A ver, dale. Seguramente, dos de las experiencias más satisfactorias de la vida son ser nieto o ser abuelo. Qué linda, ¿no? Porque yo creo que sí, a mí, la nietez, en mi caso, y creo que hay una foto que ilustra por ahí mi nietez, mi propia nietez. Yo hace un tiempo que me enteré que el óvulo que me formó a mí se formó adentro de mi abuela materna. No sé si vos tenías ese datazo, ¿venaglia? No, no sabía. No, no, no. Entonces, por eso tenemos una relación tan fuerte con nuestra abuela materna. Está la foto con mi abuela materna, con mi Cristina. Esa es mi Cristina Yuba y ya veo la foto y me dan ganas de llorar. Tiene 91 años y está como quizás despidiéndose de alguna manera de la vida física. Y para mí me formó, yo aprendí a cocinar con ella, tengo los fómulos de ella. Esa es la genética que me habita, una sobreviviente a la guerra. Y yo he sido sobreviviente de cada una de mis batallas personales. Y obvio que se me llenan los ojos de lágrimas. Venaglia. Venaglia, sí. Mi abuelazgo fue inesperado. Fue inesperado, pero esperado, digamos. Esperado por mí. Yo sí deseaba ser abuela y envidiaba a mis amigues, abueles. Y yo decía, ¿cuándo me va a tocar a mí? Sin embargo, como segunda experiencia, una de mis hijas no quiere tener hijos. Y también fue una decisión de respeto. Entonces, bueno, como he parido tres, dije, alguna, alguno me tiene que satisfacer. Bueno, y acá está Franquito, el hijo de Rocío, que ya tiene más de un año y medio. Esta foto fue en plena pandemia, en una escapadita que nos hicimos. Y esas sonrisas lo dicen todo. ¡Qué felicidad! ¡Qué lindo! Y vamos a hablar de este vínculo de la nietez del abuelazgo con una de nuestras voces expertas que más amamos. Somos las dos fanáticas de ella. Sí, sí, sí. Es verdad. Es verdad. Estamos ahí los miércoles mirando todas las preguntas. La seguimos en Instagram. La escuchamos a cualquier hora. No sé vos, pero en mi casa dicen, ¿otra vez con lo vais? No, me estoy en lo vaisando. Me estoy en lo vaisando. Y con el tema del momento, que no vamos a hablar del tema del momento, nosotras acá, por favor, como somos todas víctimas del patriarcado, poniendo etiquetas, sigan a las señoras que tienen mucho para decir. Y es por ahí. Hola, nuestra querida Cristina Loaiza. Hola, 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 amores. ¿Qué sé yo? Y abuela aparte. ¿Sos abuela? Soy abuela, ya hace muchos años. Mi nieto mayor tiene 14. ¿Ahí te estamos viendo? Mirá. Bueno, esa es con Martina. Oh, esa es mi nieta Martina, mi segunda nieta, mi primera nieta mujer. Es Martina, Martina. Ay, mirá, me emociona mucho. Estamos todos, vamos a estar aquí. Sí, bueno, este es el último día de las madres. Está mi hija Mechi con mi nieta Martina y mi nieta Ema, ¿no? Es una foto de mujeres y, bueno, qué sé yo, yo trato de no llorisquear mucho, ¿no? Ese es Ema, ese es Ema. Ay, qué belleza. Sí, es una de las más chiquitas. Sí, 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 sí. ¿Cuántos nietos tenés, Cristina? Cinco. Ah, bueno. Dos mujeres y tres varones. Las dos mujeres son hijas de mi hija mujer, que se llama Mercedes Arce. Ahí la vemos. Ahí está, Mercedes Mechi, Mechi de mi vida. Que no sabíamos que, yo no sabía que vos eras la madre de Mechi, yo con Mechi he trabajado y somos así medio amigotas. Sí, escuchame, qué chico que es el mundo. La otra vez me llega una foto de Narita y de Mechi, las dos espléndidas, no pueden ser más lindas, termínenla. ¿Viste? Me dice, ¿vos sabés qué? Me dice que tú y vos eres mi mamá, me dice, el mundo es así, hay que portarse muy bien. Pero cinco nietos, venaglia con uno. Sí, sí. Y este dato que yo tiré, que vos creo que afirmabas, o sea, el óvulo mío se formó dentro de mi abuela Cristina, es así. Por eso tenemos esa ligazón tan fuerte con la abuela materna. Sí, sí. A ver, yo, esto lo trabaja muy bien, constelaciones familiares, ¿viste? O sea, cosas que yo no manejo bien, no manejo bien la cuestión de la genética. Pero algo hay allí, me encanta que además tenga como ese anclaje también en la información, en el óvulo, en la cosa de los cuerpos, ¿no? Claro. Yo creo que la relación, a ver, voy a decir algo, ¿puedes decir algo controvertido una vez más? Ay, perdón. Quiero decir, la relación con la cosa hija, con la cosa hijo, es diferente. Bien. Es diferente. No quiere decir es mejor, es peor, es una cagada. No, no, es distinta. Hay como mucha más, yo siento que es mucho más exigente, ¿no? Las escucho a las dos hablar, vos con cinco, Ale embelesada con su primer nieto, y siento que es mucho más relajado el vínculo, ¿no? Como que la maternidad es mucho más, hay mucha más exigencia, hay mucha gente opinando. No sé si la gente opina tanto del abuelasbo, no sé qué les pasa a ustedes. A mí me, a ver, en mi registro personal, en mi historia personal, yo fui abuela a los 49 años. Bien. Joven, pero también yo fui madre entre los 20 y los 24 años. Claro. Entonces, bueno, era de esperar. Fue a partir del primer hijo de mi hija Mechi, que fue madre a los 24 años. Claro. Y a mí, digamos, esa experiencia me sorprendió, yo estaba atascada en cuestiones de 40, de 50, el comienzo de mi menopausia. Es el momento en que ya empezás a tener un recorrido, en que empezás a tener bastante cosa atrás, en donde el pasado empieza a informar, qué sé yo. Yo estaba en ese brete y de repente fue una circunstancia, no quiero aburrir, pero fue una circunstancia muy particular en mi vida, porque yo estaba atravesando una instancia muy fuerte con mi mamá. Ah. Con mi mamá. Claro. Entonces, bueno, y estábamos en una cumbre de amigas, que estaban todas sosteniéndome, porque mi mamá estaba en un muy mal momento. Y en ese momento llega la llamada de mi hija Mechi y me dice, vas a ser abuela, voy a tener un hijo. Ah, ¿no? Bueno, y ahí yo empecé como a pensar y a sentir cosas que fueron para mí muy desbordantes. La síntesis es esta, que les dejo para pensar. Ser abuela es tener una experiencia de amor sin atenuantes. Totalmente. Es una experiencia de amor sin atenuantes. Voy a ir haciendo como frases destacadas. Porque no se quieren menos que un hijo o una hija. O sea, qué esperanza. Pero con los hijos y con las hijas y con los hijitos, para no irritar a nadie, hay muchos atenuantes, porque te tienen podrida. Claro. Te tienen harta. Te tienen harta. Bien. Entonces, a ver, estás cansada, estás gestionando, oí lo decían unas historias, estás gestionando una fábrica de personas, es muy exigido, sos joven, querés que se duerman, querés que crezcan, por favor, querés que caminan, que terminan de cortar los dientes, quiero decir. Pero después cuando termina todo eso, hay un duelo por eso también, ¿no? Tremendo. Porque yo lo veo con mis amigas que tienen niños que ya, por ejemplo, tengo una que la adoro, que empieza la primera del año que viene, y ya es como que no es un bebé, y la veo duelar eso, ¿no? Hay un deseo, porque crezcan, y el duelo, bueno, calculo cuando crecen, y calculo que debe haber un duelo cuando se vuelven madres o padres y ustedes abuelas. Sí, hay un duelo porque además, a ver, la experiencia, sobre todo en relación con una hija mujer, ¿no? Porque en realidad, con los hijos, las hijas de los hijos varones, hay una mujer que está allí, que responde a otro linaje, que responde a otra cultura, que responde a otro cuerpo. Claro. No es que se quieran menos, ¿eh? No, 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 no. Absolutamente no, pero sí cambia esa experiencia. Bien. Y entonces, cuando una hija mujer es mamá y se convierte en madre, hay todo un duelo allí. Hay una cuestión. Claro, me imagino. Hay una cuestión de no saber, puede haber momentos muy ásperos, pregúntenle a Mechi. No, no le pregunten. La puede ser. Que si lo conservamos, esto en secreto. Ven, Aglia, ¿vos qué te pasó cuando tu hija se convirtió en mamá y por ende vos en abuela? Aunque lo anhelabas mucho, tuviste esta aspereza. Yo, claro, yo porque mi abuelazgo llegó ya en otra etapa de mi vida, donde yo no estaba lidiando con las mismas cosas que quizás lidió Cristina, ¿no? Yo lo esperaba realmente. Sentía que necesitaba como esa inyección de vida, digamos, porque había duelado a mis hijos. Es verdad. Yo no sentí el nido vacío, ¿eh? Yo fui muy feliz cuando te fueron de mi casa. Yo también. Díganlo. No, no. El nido vacío. Es verdad. Porque parece que si no sentís el nido vacío, sos una malabadre. No, no, no. Un gran alivio. La verdad que ya estaba harta ayer ahora. Ya esto, ¿viste? Vamos, yo les hacía así, vamos redondeando. Claro, no quería cocinar más ni lavar más. Cada cual para su casa. Totalmente. Hagan su propia vida y genial. Basta. Pero la verdad que la noticia de Rocío, reconozco que me impactó porque no lo esperaba, pero intenté y mucho, como vos decís bien, Cristina, esta relación con la hija mujer, no invadir. No invadir, no invadir desde mi propia experiencia y permitirle su propia experiencia. Sí. Sí. A ver, yo, digamos, siempre voto por transparentar los procesos y decir, bueno, yo también intenté no invadir. Eso a veces es difícil. Claro que es difícil. A veces es difícil. Porque está el amor, ¿no? Y el amor a veces no es ideal. Es muy desconfigurante. Es muy desconfigurante. No hay literatura con la cual nos cuenten. No tenemos experiencias. Las voces, las experiencias de las abuelas están silenciadas. Y han cambiado muchas los abuelasgos. Yo pienso en mi abuela, en Cristina, una polaca bastante complicada, con demostrar sus emociones. El abuelasgo de ella, el abuelasgo que quiere proponer mi madre. Que vamos a hablar también de eso, ¿no? Porque cada brindis de Navidad pidiendo a mi nieto, ¿viste? Es como complicado. ¿Qué hacemos con esa exigencia a veces de nuestros padres? A mí los dos me lo pillan. Ya me lo dejaron de pedir porque tuve una charla bastante copada. El chico mata. Basta. Vamos redondeando también, ¿no? ¿Qué pasa con ese anhelo y la transmisión de ese anhelo a los hijos? Sí. A ver, este es un tema, ¿no? Sí. Porque pareciera que por el hecho de haber parido y de haber tomado nosotras nuestras decisiones o de habernos dejado tomar por decisiones de los otros, porque digamos, una es madre desde muchos lugares. Desde un lugar de autonomía y de decisión consciente y también de haber sido operadas por relaciones o lazos de forzamiento que se hicieron pasar por lazos de sentido. Es decir, llegamos como podemos, llegamos como, en fin, como vamos pudiendo. Y pareciera también que hay una cuestión, como una priori, en donde las mujeres que hemos parido sentimos que la vida nos debe la experiencia de ser abuelas. Bien. Es decir, no, no nos debe nada a nadie. Es decir, cada cual haga su camino y a ver si podemos empezar a desensamblar la cuestión de ser mujeres con las cuestiones de ser madres. Bien. De ninguna manera. Es decir, y es más, yo sigo apostando más. Yo creo que ese mundo nuevo, dentro o fuera de este mundo, que tenemos que parir, que tenemos que inventar, va a pasar por un proceso en donde cada vez más sepamos que ser madre es una opción. Exacto. Bueno, yo creo que mi generación empezó a ponerle en palabras. Yo decidí no ser madre sin ser tan juzgada, ¿no? Creo que empezó a asomar eso. Menaglia, ¿vos le decías a tus hijitos, quiero un nietito o no? No, no, no. Vamos, Menaglia, claro. No, la verdad que no. Sí pensé que en su construcción de pareja iba a llegar en algún momento el deseo de tener un hijo. Porque así lo manifestaba Rocío. Pero, por ejemplo, mis otros dos hijos no, no lo han manifestado de esa manera. Una abiertamente dijo que no deseaba la maternidad y el varón no, como que todo dependerá de sus relaciones. Exacto. Pero no lo pedía, pero internamente lo deseaba mucho. ¿Y qué nos pasa a los nietos? Yo soy nieta, ella está acá, tiene 91 años. ¿Qué nos pasa a nosotros con ese vínculo? En mi caso es súper fundante. Yo siento, la impronta de ella la siento en cada una de mis células y cuando me permito pensar, digamos, el ciclo de la vida, el día que ella no esté, me agarra una angustia existencial, lo vais. Sí. Sí. Me parece que depende mucho de la experiencia que tengamos y como la indagación en la propia biografía. A ver. Si vos me preguntás, a mí en mi propia experiencia, es decir, yo tuve, tengo, una abuela materna que para mí fue, voy a llorar, perdón. Lloramos todas, creo. Sí, pero en serio. Sí. Clave. Claro. Que me salvó la vida. A mí también. Sí, a mí también. Sí. Es más, la tengo hinchada porque la traigo todo el tiempo. Ah, sí. Cito frases, cosas. Yo tengo fotos de ella por toda la casa. Sí. Insoportable. Ella fue clave, digamos, fue la que me salvó. Sí. Ay, perdón. No, pero es hermoso que nos pase esto. Perdón. Me parece que es tan maravilloso. Ella, digamos, partió grande a los 95 años en el año 2002, o sea, hace 20 años. Y está presente de tantas maneras, pero de tantas maneras. Y fue esa otra mirada, ¿no? Sí. Esa otra mirada con un poco más de distancia de la vida, autora de frases célebres que todavía me sostienen. Ay, como traigamos una. Quieranse mucho. Ella decía eso. Quieranse. Cada vez que te despedía, que salías de la casa, me decía, nena, quieranse mucho. Qué adelantada. Sí. La otra cosa que decía, la vida tiene mucha fuerza, nena. La vida tiene mucha fuerza. La vida tiene mucha fuerza. Claro. Tiene más fuerza que la muerte de un hijo, ¿cómo será lo que te digo? A ella se le murió un hijo y cuenta que ella se sentó en la galería, en una sillón hamaca, para morirse. Mirá. Y me decía, y no pude, querida. Porque la vida es más fuerte. Y no pude. En ese momento entendí que la vida tiene mucha fuerza. Bueno, esas cosas lleno, me llenó la vida de esas cosas, graciosa, divertida. Cuando estaba allá en sus últimos días, me dijo, quiero ponerme un vestido y quiero irme a tomar un vino. No esas porquerías que compran acá, un vino bueno, blanco. Y yo le dije, abuelita, no, no podés. O sea, estaba, ¿no? Entonces me dijo, entonces, no. Así, de esta manera, no. Si no podía ella emperifollarse y salir y tomarse un vinito y qué sé yo, ya no quiso. Y muchas cosas más que no las quiero hinchar más. Qué genialidad, qué maravilla. Ven ahí, el recuerdo de tu abuela, hay un recuerdo de abuelo. Sí, no, yo no he tenido mis abuelos, los he perdido tres antes de nacer. Mirá. Y una sola que falleció cuando yo tenía 13 años, así que no tengo grandes recuerdos, digamos. Claro, y ella es abuela hoy. Porque no han sido tampoco estas abuelas como las que ustedes han tenido la dicha de tener, o que tenés todavía, Nara, ¿no? Sí. Porque también es eso, también desromanticemos el abuelazgo. Hay abuelas y abuelos que no son así. Así es. Exacto. Y ella no ha tenido un abuelo. Así. Y sin embargo, ella juega su abuelazgo con intensidad y con un montón de amor. Entonces, a veces no tenemos que tener, digamos, el modelo de haber vivido un... ¿No? Para ejercerlo. Totalmente, totalmente. Y de hecho, a ver, mi manera de ser abuela no tiene mucho que ver con esa abuela. Ah, mirá. No. Es decir, mi manera de ser abuela es mucho más física, es mucho más doméstica, es mucho más de resolver, de llevar, de traer, y está mucho más dirigida a mi hija. A ver. Está mucho más dirigida a la atención que yo tengo sobre mi hija para hacerle la segunda en un montón de cuestiones que yo sé que son muy difíciles, que son muy desafiantes desde mi propia experiencia y que tiene que ver con, de alguna manera, estabilizarle el campo. Excelente. Bien. Claro, es a través de ella. O sea, vos estás bien ubicada, digamos, en el árbol. No, como yo digo, nuestro árbol, nuestro alineaje, estás bien ahí. Es a través de ella. Bien ubicada. Venalia, ¿te pasa lo mismo? En realidad, eso me pasa cuando me requieren en algunas cuestiones. Todavía mi nieto es muy chiquito, pero igualmente yo siento que mi hija ha depositado una confianza absoluta en sus padres como para dejar a Franco a los nueve meses durmiendo en mi casa, digamos. Y eso es una cuestión de confianza y eso creo que se transmite de esa manera. Ay, tenemos preguntas de la gente que llegan con el numeral Código Libre. A ver qué nos dicen de los abuelos, de las abuelas y de ser nietos. A ver. Hola, soy Verónica de Villa Elisa. Fui abuela joven y la verdad que no me pegó bien. Eso me generó mucha culpa porque todo mi entorno me condenaba por eso. Con los años fue pasando, pero siempre me quedó eso de que estaba mal no ponerme contenta. Claro, no juzguemos más a nadie. ¿Cómo nos gusta juzgar? Hablando del tema de la semana, que no vamos a meternos acá. Pero ¿cómo opinamos? Deja que cada uno sea abuelo como pueda. Tal cual. Es el momento de las morales, digamos. Sí. Y las morales siempre son rompediros de personas. Sí, dañan. Porque dejan afuera a cualquiera que se salga de una norma, que la mayoría de las veces está construida de una manera muy berreta, muy errática y muy pedorra. Sí. Entonces, ahí me parece que no, de ninguna manera. Es decir, esta es una experiencia y es un potencial. Yo tengo cinco, dos nietas y tres nietos. Con todos es una experiencia diferente. Exacto. Diferente. ¿Qué ha tenido que ver con el momento de mi vida? ¿Con la relación con esa hija o con ese hijo? ¿Con quién es el otro? Con el momento en el que estabas vos ahí también. ¿Con quién es esa persona? Las personas traen cosas. Sí. Desde bebito, pero sí. Las personas traen cosas. Sí. A ver si nos enteramos. No es difícil. Está bien. Y además a nosotras y nosotros nos pasan muchas cosas también con esto. Pero obvio. Que nos confrontan con nuestra edad, con el paso del tiempo. Con los duelos, con los duelos no hechos. Claro. ¿Contacto? No sé yo, con la jubilación. No sé, hay tantas cosas que se ponen en juego con el abuelazgo. Mucho. Y hay más preguntas que sigan al numeral Código Libre. Hola CM, mi nombre es Camila y soy de Misiones. La figura más importante de mi vida son mis abuelos paternos. En mi infancia y mi adolescencia estuvieron siempre para contenerme. No sé qué haría sin ellos. Besos a ambos, Cristina y Fernando. Los amo. Saludos. ¿Qué pasa con esto? Con esto de que a veces los abuelos son, o sea, se corren, terminan siendo un poco padres. Sí, están para eso. Y es sano, o sea, lo tenemos que vivir con sanidad, digamos. No tenemos que decir, no, bueno, en realidad, viste que la constelación te dice, cada uno tiene que ocupar su lugar y si no ocupa su lugar, hay daño. Claro, sí. Bueno, la constelación, los operadores, quienes operan el instrumento. Constelación es un instrumento y después está quien lo opera y lo hace a través, filtrado por su aparato psíquico. Bien. Ah, ok, ok. No, quiero decir, habrá que ver. A ver, me parece que cada uno ocupa el lugar que tiene porque no hay otra posibilidad. Es decir, hay abuelos y abuelas que pueden estar en función materna y paterna desde su lugar de abuelos. Es una función. Bien, bien, o sea, que no, está perfecto. No hay, digamos, no hay que jugarlo. Si hace falta y si no hay nadie allí, ¿qué vas a hacer? Exacto. ¿Qué vas a hacer? Maravilloso. Bueno, tanto, ¿no? Nos queda para yo seguiría charlando, no sé qué me digan. Hay otra pregunta. Ah, mira, a ver. A ver qué nos dice la gente. Ven, Aglia, el numeral, código libre. Me llamo Carlos y vivo en Río Cuarto. Basta de abuelitos con bastón. Yo juego a la pelota, bailo y me tiro al piso con mis nietos. Porque siempre darán, ¿por qué siempre darán esa imagen de vejez extrema para hablar de los abuelos, no? Saludos, Nara. Exacto, es verdad, porque viste, desde la, bueno, lo que siempre hablamos, la publicidad, el cine. ¿Qué nos imaginamos con abuelita? Ay, por Dios, callate. Bueno, bordando con los antioquichas. Taya, vos que te agarrás los cuarentinos y me quedás una piba. Divina, no sé lo que era. No quiero, por lo menos. Era regia, era regia, era regia. Bueno, mi madre fue abuela a los cuarenta y seis, ¿no? Mi abuela creo que a los cuarenta y tres, una cosa así. Y mi madre a los treinta y nueve. Estás muy chiquita mi abuela. Claro, o sea, en plena vida activa, este, trabajo, laboral, romances, qué sé yo, placer, un montón de cosas, ¿no? Yo cuando era chiquita, y eso que, cuando yo era chiquita eran los años sesenta, imagínese la vejez. Pero desde el colegio nos habían hecho, para el día de la abuela, un, un, como se llama, un alfiletero. Entonces yo hice el alfiletero y le dije, mi abuela, mi abuela fue, este, muy destacada, ¿no? Un personaje muy destacado de la cultura en Santa Fe. Y yo miré y dije, mi abuela no cose. Nunca la vi coser, ni un bol, nunca. Y eso que eso pasó en los sesenta, imagínense ahora. Yo creo que tiene que ver con un estereotipo y con un poco el pasado. Exacto. Sí, rompamos esos estereotipos tremendos porque creo que también hacen mucho daño. Sí, en lo que ahora se llama el viejismo, ¿no? Exacto. El viejismo, el edadismo, o sea, dejemos de llamar abuelos a las personas que cumplen cincuenta y pico de años sesenta. Dentro de los aprendizajes de mi abuela, de mi abuela Maruca Estrada, la vamos a nombrar, cuando le decían, ¿cómo le va abuela? Ella decía, abuela de mis nietos, querido. Exacto, mi abuela dice lo mismo. Para usted soy señora. Mi abuela, le decimos babcha, babcha, porque babcha es en polaco. Y cuando los amigos de mi abuela le dicen, babcha, babcha, ella dice, yo soy babcha de Nara y de Damián. Lo dicen. Para usted soy señora. Para tratar la comunicación con perspectiva de derechos y eliminar el viejismo, el final es, si no es tu abuela, no es abuela. No es abuela. Y tenemos una recomendación, tenemos que ir así, Benagli. Ay, sí. Tenemos una recomendación. Bueno, si no vieron esta película, se la recomiendo. Se llama Granma. Y yo podría decir que es una de las mejores, en lo personal, una de las mejores películas de relación entre abuela y nieta que he visto. Está protagonizada por Lily Tomlin y por Julia Gardner. Y tiene una energía esta película. Lily Tomlin es una abuela muy particular, es artista, es lesbiana y además se encuentra con esta nieta que quiere interrumpir su embarazo. Y no tiene a quién recurrir y recurre a ella y ella la ayuda ahí sin moralina, sin reproches, sin charlas. Está presente respetando esa decisión, inclusive de ocultarle a su propia madre lo que quiere hacer. La verdad, se las recomiendo. Está en las plataformas de streaming. Una película muy reflexiva. Bueno, ya está. Sí, recomendadísima. Está, ya. Recomendadísima, entonces. Ya sabemos lo que vamos a hacer hoy. La primera recomendada de este especial Abuelazgo. Como siempre un placer tenerte, Cristina. Ay, chica, llame Davisi acá. Les recomiendo a todos que la sigan, que la escuchen. Estamos planeando tenerla de columnista, ¿no? Sí, queremos armar un livisito. Yo encantada. Un livisito. Veo el mensaje de Nara, no sé qué. Sí, digo, a ver que me fijo. Sí. Un placer enorme. Me encanta, muchas gracias. Muchas gracias. Y seguimos en este especial Abuelazgo. ¿Vamos a una canción o nos vamos al corte? Sí, vamos al corte con una canción. ¿Con cuál? Coldplay. Viva la vida. Sí, pero sí. Pero de eso se trata, Código Libre. Y seguimos en este especial Abuelazgo. Y seguimos en este especial Abuelazgo. Hablamos tanto. Nos quedaron tantas preguntas abiertas del primer bloque. Y a vos que estás del otro lado, como siempre, te proponemos que seas parte. Numeral Código Libre. Estamos hablando de abuelos, de nietos, de abuelazgo. Y me quedaron varias preguntas. Porque acá tenemos un mano a mano intenso con Alita, que es nuestra abuela en piso. Y después voy a molestar al control también. Porque yo quiero saber, hay un personaje en particular que quiero saber si quieres ser abuelo o no, Benaglián. ¿Ah, sí? El pez. ¿Quieres ser abuelo? Y no sé, a ver. Que lo vayan pensando y que me vayan contando, porque están crecidos los pies del piso. Sí, 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 ya están en edad. Como dirían las abuelas, ya están en edad. Para nada. ¿No quieres ser abuelo? Mirá, bueno, pero está bien que lo blanquees. No, elección de ellos, no mía. No presionás para que, para que, bien. Ahí está. Por mí no hay problema, pero como dice Alejandro, no. No presionás, no manifestás. Bien, ahí está. Tenemos abuelo. Todo su tiempo. El primero que se pronunció. Benaglia. Sí. ¿Vos te sentís habilitada por lo que estábamos hablando recién de la habilitación, no? Que la hija, sobre todo la madre del nieto, es la que habilita a esa abuela, tanto paterna como materna, a llegar a su nieto. ¿Vos te sentís habilitada? Sí, sí, absolutamente. Me siento habilitada y me siento considerada, digamos así. Y creo que lo mismo le pasa a la otra abuela, ¿no? Porque en nosotras, en mi relación con mi hija, tiene también un lugar importante la abuela paterna. Y ella se lo da, habilita también a la abuela paterna. Esto también estábamos conversando mucho con. Y a la bisabuela, mirá la foto, esa es la bisabuela. Franco tiene dos bisabuelas. Esta es la bisabuela paterna. Esa es la bisabuela paterna. Bueno, qué tema del bisabuelasgo también. Sí, y esa es la materna, mirá. Esa es mi mamá. Esa es tu mamá. Esa es la bisabuela materna. Vimos a la bisabuela paterna y vos sos la abuela materna. Y bueno, no sé si metiste foto de la abuela paterna, no metiste. Ah, no. Ahí estás con tu compañero, claro. Claro, ahí está el abuelo que también cumple un rol y a quien también se le jugó esta cuestión de, porque nosotras hablamos como mujeres, digamos, pero también le pasa a los varones, ¿no? Y qué pasa también con estos abuelos que no son de sangre, digamos. Mi abuelo, la pareja de, cuando la quieran ponchar de nuevo Cristina a mi abuela, mi abuela cuando yo llego a la tierra, ahí está Cristina Yuba, mirá lo que era mi abuela. Una bestia, una bomba y sigue siendo una bomba con ese carácter podrido que tiene, te amo. Mi abuelo, cuando yo llego a la tierra, y la estamos viendo con mi mamá en el mar, cuando yo llego a la tierra, mi abuela ya iba por su tercera anupsia. No había divorcio todavía, entonces bueno, eran de hecho. Y esa pareja de ella, Francisco Franek, para mí fue mi abuelo y él me amaba con devoción. Yo lo torturaba, ahí están mis dos abuelas, la paterna y la materna. La paterna quizás no estuvo tan habilitada para llegar a mí, le mando un beso al cielo. Un ser hermoso que respetó mucho el espacio que no le dieron. Y hay que respetar eso. ¿Qué te hubiera pasado, Alita, si no te habilitaban? ¿Cómo se negocia eso? La verdad que no se me hubiera dolido muchísimo, pero supongo que como en todas las decisiones que han tomado mis hijos e hijas, hubiera respetado. Igual creo que no hubiera pasado, porque eso tiene que ver con cómo hemos, mirá, esa soy yo y ese es Franco. Vos hablabas de los genes y los óvulos, mirá. Claro, porque esto es así de verdad. O sea, cuando estaba tu hija en tu panza, los óvulos se generan en gestación. Mirá vos, bueno, ahí lo tenés. Que lo generó a él, se formó dentro tuyo. Por eso es que es tan fuerte la relación con la materna. Pero bueno, con la paterna también, obviamente. Sí, sí, igualmente, como decía Cristina, la relación que tenemos con nuestros hijos varones, nuestras hijas mujeres, no es la misma. No es mejor ni peor. Es distinta. Es diferente. Y yo creo que quizás no participaría tanto o no me metería tanto si mi hijo varón tuviera un hijo, porque como dice Cristina, tendría otro linaje, su madre, su abuela materna, ¿no? Y quizás sería como más respetuosa en ese sentido. Quizás yo con Rocío tengo la libertad de decir algo y que Rocío me diga que no, por ejemplo. ¿Y qué pasaba con tu grupo de amigas, Ale, cuando empiezan a aparecer los abuelazgos? Y, qué sé yo, eso depende de cómo esté cada una, ¿no? Cómo esté preparada cada una. Pero a nivel grupo, ¿cómo pegada? En el nivel, tenemos una de las amigas que fue abuela muy joven, como decía Cristina, cuarenta y pico de años, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro años. Y era como una situación extraordinaria. Claro. ¿Ah? ¿Abuela? Como nosotros estábamos hablando de otras cosas, digamos, de darnos el permiso del placer y de salir y de experimentar y qué sé yo. Y ella ya estaba siendo abuela. Y eso tiene que ver con cómo construimos los mandatos, ¿no? Cómo, qué pensamos que es ser una abuela. Exacto, a eso me refiero yo y por eso en el primer bloque ahondábamos en esto y uno de los mensajes que recibíamos de ustedes, gracias, hablaba de esto, ¿no? De esta caricatura que hay del abuelo, ¿no? El abuelo con bastoncito, con anteojitos, más cerca del arpa que de la guitarra, ¿no? Eso que todo el tiempo nos han impregnado que, obviamente, cuando una comunica, mirá, voy a ser mamá, vas a ser abuela, quizás a uno se le despierta todo un campo semántico de, bueno, me voy a morir. No, creo que... Claro, como que uno dice, bueno, yo sigo en la línea, sigo yo. No, no sé, en esa, en esa, digamos, cinta que se mueve, uno siente que se va acercando como más al final de la vida. Vos sabés que es muy sintomático cuando preparábamos el programa y pusimos en un buscador abuelos, abuelas, imágenes, todas las imágenes que aparecían eran las de estos abuelitos de edad muy avanzada. Exacto. ¿No? Este, quizás hasta con una especie de discapacidad o imposibilidad de movimientos y demás, nos costó mucho, me costó mucho encontrar fotos de abuelos y abuelas más jóvenes o en otras actitudes. Exacto. Que no sean las del típico abuelo de publicidad y que nos vende la iconografía que tenemos a nuestro alrededor. Claro, y también me costó mucho encontrar abuelos, nietos grandes con sus abuelos. Fíjate, como en tu caso, digamos, o como en estos casos de estas fotos. ¿Sabés que tenemos videos? A ver. En vez de traer invitada o invitado al piso. ¿Cómo costó? Vamos a blanquear algo. Vamos a blanquear. Nos costó un montón. Chicos, yo iba a tener uno de la abuela de mi compañero que se había entusiasmado un montón, que dijo, sí, quiero, quiero, pero después que las luces, que no sé qué, que se pasó el día, fue el día de la madre cuando la iba a grabar y no se dio. Y después hubo con mucha vergüenza. Ah, y vamos a empezar a ver nuestros videitos. A ver. No sé, no sé, no se puede explicar fácilmente. Lo que sí sé, que cada día que Eva me elige, yo me siento inmensamente feliz. Bueno. Cada vez que Eva me elige, ¿no? Claro, porque... Vos sabés que el video este empezaba diciendo, yo no deseaba ser abuela. Claro. O sea, no estaba en ese, en sus planes el deseo como yo sí tenía. Claro. Y sin embargo, ¿no? Ante el hecho consumado, ¿cómo cambia en algunas personas, por supuesto? Bien. Qué maravilloso. Y qué maravilloso sentir también esto de que nos eligen. Claro. De que los nietos también venían, o sea, yo que soy nieta, yo siento que elegí a mi padre, a mi madre, pero por ende estamos eligiendo abuelos también, ¿no? Con todo lo que eso implica. Estén presentes o no estén. Sí. Porque quizás lo que nos toca es que quizás no estén tanto. Y me parece que quizás la relación es menos forzada, menos obligatoria como con los padres, ¿no? Quizás vos vivís con tus padres, estás todo el tiempo y demás, pero ir a visitar a tu abuela, a tu abuelo, puede ser una elección. Y quizás si la relación no está buena, no vas. Claro. ¿No? Exacto. Entonces, por eso el video de la televidente que nos envió decía, cuando Eva me elige. Sí. ¿No? Qué maravilloso. Claro. Y a mí me pasó mucho, yo soy muy de preguntar, a mí me gusta preguntarte cómo fue mi parto y qué sentiste y qué pensaste y qué te pasó cuando me viste. Yo los vuelvo locos a todos. Y cuando le pregunto a mi abuela, no me tira mucho registro de qué sintió ese día, qué le pasó la primera vez que me vio. No me habla mucho, me habla más de mi hermano, que obviamente es su preferido. Hay preferidos, vos sentís ahora que sos abuela. Sentís que te puede llegar a pasar esto de si vienen más, que haya uno. Yo siento que mi abuela de verdad, con el que más te conectes con mi hermano, ya lo trabajé en Telapia, ya está todo bien con Damián. Pero, ¿crees que te puede llegar a pasar esto? Creo que porque fue el primero. Sí, la verdad que no te lo podría decir. Sí te lo puedo decir en relación a mi madre, por ejemplo, que ella tiene por mi hijo varón una devoción. Como tiene por su hijo varón. ¿Entendés? Bien. Como que su rama son los varones, digamos. Su hijo varón, su nieto varón. Bien. Y no tiene tanto con las mujeres, porque me parece que en su fuero interno ella no acepta. Es como, quizás es duro lo que voy a decir, pero es como más competitiva la presencia de otra mujer, ¿no? Bien. Quizás con los varones no pasa eso. Sí. No, yo creo que porque mi hermano lo sacaron con forceps y estuvo con la cabeza deformada un tiempo, entonces le dio pena. Yo salí por un tubo, Benaglia. Yo siempre les digo a mis papás que con mi hermano ensayaron y conmigo dije, no, va, esta salió. Y yo salí como un tubito, ¿viste? No tuvieron que sacarme con forceps. Le daba como tristeza y penita a la cabeza que mi hermano tenía de marciano por el tema de los forceps. Después se acomodó. Claro. Para mí viene por ahí. Ya me tiene tu hermano cabeza. ¿Eh? No se le acomodó. Se le acomodó. Pero todas las fotos de mi hermano de bebé son con sombreros y con gorros porque tenía la cabeza deformada por los forceps. ¿Tenemos más videos de gente que nos habla de abuelito Tudis y de nietudes? A ver. Nieto. Bueno, hola. Para mí, mis abuelas, mis abuelos, lo son todo. La verdad que el momento del recuerdo, uno, que ellos y ellas están ahí. La verdad que sí, lo son todo. Ahora ya de grande le toca a uno ponerse a veces en ese papel de cuidador. Sí. Y contento de poder devolver un poco también todo lo que han hecho por uno. Porque lo son todo. La verdad que los abuelos y las abuelas lo son todo. Les mando un beso enorme. Bueno, este tema me parece muy importante, ¿no? El ciclo. Porque a mí, obviamente, mi abuela, yo, digamos, clase media-baja, laburaba en los dos, yo me la pasaban a mi abuela. Yo creciendo a mi abuela. Entonces, me cuidaba mucho ella. Y claro, y ahora mi abuela tiene 91 y yo me tengo que ocupar un montón. Hay una ciclicidad que es dolorosa en algún punto, pero es perfecta, Benaglia. Sí, sí, y además, bueno, en tu caso o en el caso de este chico, que siente como hasta el deseo de ayudar también, ¿no? Y de ser cuidador o cuidadora. Sí. Digamos, independientemente de que exista una madre, un padre, ¿no? Sí. Que también ocupe ese rol. Claro, pero los más jóvenes quizás somos los que decimos, bueno, no va, o pongo el cuerpo yo, hago los trámites yo, pero está esta ciclicidad, ¿no? También, este giro que también pasa entre padres e hijos, ¿no? O sea, uno termina cuidando a sus padres en la madurez. Sí, sí, por eso, bueno, me parece que es como la línea de la vida, digamos, esto no lo podemos obviar. Y creo que también tiene que ver con la relación que vos construís con tus nietos, como en todo. Hablamos mucho de relaciones en este programa. Y siempre decimos que estas relaciones que se construyen tienen ese compromiso de cada una o cada uno, de cómo se llevan adelante, ¿no? Y te voy a poner un poquito incómoda. ¿Cómo impactó en tu compañero el abuelazgo? ¿Qué sentiste? ¿Cómo le pegó? Bueno, yo creo que siempre es muy personal. Pero, por ejemplo, él sufrió mucho la ida de sus hijos del hogar. Él sí tuvo el síndrome del nido. Exactamente. ¿Vos no? No, no, yo en absoluto no. Yo digo que él sintió el nido vacío porque las tareas de cuidado recaen en las mujeres. Entonces, las tareas de cuidado, las tareas domésticas recaen en las mujeres, independientemente de que en algunos momentos y en algunos hogares las tareas se compartan. Creo que básicamente... O sea, vos sentiste alivio. Yo sentí, sí, sí, sí. Sentí alivio en general. ¿Cuántos lavarropas eran por semana? No, no, claro. O sea, yo sentí que estaba buenísimo que ellos empezaran a construir su propia vida y que estaba buenísimo que yo iba a poder tener más tiempo para mí. Bien. Y por eso no sentí el nido vacío. Bien. Él sintió el nido vacío porque le faltaba la presencia de sus hijos. Bien. La llegada del nieto creo que lo sacudió, pero después la presencia de Franco fue tan fuerte que modificó todas esas sacudidas. Creo que tuvo como la crisis de los cincuenta y pico. Bien. Y era como la confirmación de que los años van pasando y que ya no tengo los cuarenta, ¿no? Y que ya no puedo galantear o no puedo ser, ¿no? Ya sos abuelo. Es un título el abuelaco, te digo, ¿eh? Para todos. Creo que para ambos sexos es como muy contundente el tema de ser abuelos y esto que decíamos, ¿no? De asociar la palabra abuelo con vejez. Inmediatamente, ¿no? Lo que te pasaba con las imágenes de Google. Y vamos por un poquito más. ¿Qué te pasó? Porque, bueno, ahora existes una persona, Franco, con una identidad, con una personalidad. ¿Pero qué pasó con el embarazo? Yo viví el embarazo de Rocío muy fuertemente. Claro. Sí. Necesitaba información a diario. Perdón, Rocío. Claro, perdón, Rocío. Sí, sí, no escuches esto. Yo necesitaba como esa información a diario de qué vas diciendo. Sí, qué pesada. Qué pesada. Y de hecho, cuando me enteraba de cosas que habían pasado después, me enojaba mucho por no haberme enterado de ese momento. Perdón, Rocío. Número dos. Bueno, qué va a ser. Tenemos más videos, Anita. Tenemos más videos. Qué listo. Seguimos hablando de abuelazgo. ¿Qué temazo? A ver. Hola, mi nombre es Claudia y yo soy abuela de tres hermosos nietos. ¡Wow! Lautaro, Tomás y Malena. Y para mí esa abuela fue, no sé, fue lo máximo. Es, creo que, el amor que sentimos por nuestros hijos, pero potenciado. Y aparte sin la responsabilidad de tener que educarlos y no de mimarlos y de darles todo nuestro amor. Es algo que no se puede explicar con palabras. Por eso a mis amigas o a mis amigos que van a ser abuelos les digo siempre que lo tienen que experimentar porque uno sabe que es hermoso, pero hasta que no sucede es como que no sabemos lo que se siente y es, es sin palabras. Así que la verdad que es lo mejor que nos puede pasar. Maravilloso. Un beso para todos. Me encantó, claro, ves, no hay que educarlos. O sea, están como desobligados a educarlos, pero en algún punto también terminan educando. Oh no, Benaglia. Sí, sí, claro. Sí, mi abuela me enseñó a leer. Vos marcas límite, pero no cuando sos respetuoso, porque no en todos los casos sucede. Todo lo que vas a hacer con tu nieto es consensuado con tu hija, hijo, con tus hijos. Bueno, por eso te digo, en realidad depende de cada abuelago. Cristina hacía lo que quería. Claro, bueno, depende de cada abuelago. Qué sé yo. Me enseñó a leer y fue hermoso como me enseñó a leer. Porque me decía, imagínate los libros de lectura que yo tenía, decía, mi mamá me mima, mi mamá me ama. ¿Te acordás de esos libros? Bien. Bueno, y yo me acuerdo que me lo repití, yo me lo aprendí de memoria. Chicos, yo no estaba leyendo. Yo no estaba que mi abuela me deje de gritar. Entonces, porque ella con esa pedagogía me enseñó a leer, por ejemplo. Me gritaba. Yo me lo aprendí de memoria y repetía de memoria. Bueno, aprendí rápido de memoria y dije, repito lo que me dijo. Así no me grita más y así aprendí a leer. Qué hermoso. Pero bien, entonces están como desobligados de la parte de la educación. Y el ideal sería que sea consensuado con madre y padre de la criatura. Sí, por supuesto. A ver, difícil. Si vos sabés que tus hijos no quieren darle de comer azúcar a tus hijos. No es que le vas a dar un chocolate. Claro, no le des, digamos. Esa es una cuestión de respeto. Exacto. ¿Entendés? Y creo que también no se cumple. Vamos con otros videos. En mi caso no se cumple. A ver. Exacto. A ver. Muy bien. Con respecto al abuelazgo, yo tenía mucho miedo de ser como esos abuelos tontos que creen que sus nietes son los más lindos, los más buenos, los más simpáticos, los más inteligentes y tan niños. Y bueno, cuando conocí a mi nieta se me disolvieron todos esos miedos porque no creo que nadie tenga la menor duda de que es la más linda, la más buena, la más inteligente y la más simpática. Claro. La idealización del niete Benaglia. No, pero además, mirá, nosotros con Osvaldo me acuerdo que decíamos, no, no, no vamos a ser como esos abuelos babosos que están todo el día hablando de sus nietos. Que se ponen la foto en WhatsApp. Claro, que se ponen la foto en WhatsApp, que esto no, 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 no. Que el Estado tiene que ver con el nieto. Y hasta nos llamaba la atención de nuestros propios amigos que estuvieran todo el tiempo hablando de sus nietos. Y cuando fuimos abuelos nos dimos cuenta que eso pasa naturalmente. Que no lo podés evitar y que es un placer poner una foto de tu nieto en el Estado de WhatsApp o alguna frase que lo identifique. Yo creo que uso mis redes sociales para militar y para mi nieto. Y para tu nieto. Bueno, a mí me pasó algo muy particular con mi abuela. Mi abuela es polaca, muy orgullosa de sus raíces. Y yo en el año 2006 hacía un programa de televisión y cantaba el feliz cumpleaños en polaco. Y la sonidista Maya, que era un amor, hizo un remix del Stolat, que debe estar perdido en algún lugar de YouTube. Y mi abuela estaba ofendidísima porque decía que lo iban a escuchar en Polonia. Mi abuela no estaba, cada rato me... Iban a escuchar en Polonia y decía que yo me estaba burlando de sus raíces. Pero igual le decía a todo el mundo, mi nieta está a la mañana en televisión y canta el Stolaten en polaco y se burla de sus raíces. Pero bueno, de alguna manera siempre están orgullosos y siempre nos están idealizando. Exactamente. Tenemos otros más. A ver. A ver. Unos abuelos, otro fin de semana a los de otros. Y era como ese momento tan esperado de que llegue el fin de semana para ir a verles a ellos y pasar un buen momento. Así que nada, yo en definitiva son el amor de mi vida, mis abueles. Son el amor de mi vida. Claro, el permiso, ¿no? Yo iba a verlos el fin de semana como todo más laxo que con los padres. Claro. Paloma tiene tatuados abuelo y abuela en su cuerpo. La palabra. Sí. Sí. Tiene tatuado. Es que es una palabra fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Fijate lo que pasa en los pueblos originarios con los abuelos, la honra a los abuelos y la sabiduría. Viste que, digamos, en los originarios siempre está esta cosa de el consejo de abuelos. El respeto a los ancestros, claro. Claro, y el consejo de los abuelos y la sabiduría emanada de los abuelos. Viste cuando decimos en cocina, receta de abuela. Sí, sí, sí. Sabemos que funciona, remedio de abuela. Claro. Funciona, digamos, ahí hay mucha autoridad en ese conocimiento de edad. Y ahora, no sé, vos sabés que también pasa con esto de las nuevas líneas, las nuevas pedagogías, las nuevas pediatrías y demás. Y a veces como que lo que decimos los abuelos y las abuelas queda como desvirtuado, ¿entendés? Y te encontrás como diciendo frases que escuchaste en otros momentos de tu vida diciendo, bueno, pero yo tengo la experiencia de... Y vos decís, no, mejor me callo, porque la pediatra está diciendo otra cosa. Repetemos lo que dice la pediatra, ¿no? Pero yo creo que podemos hacer como un consome con todo, ¿no? Eh, puede ser. Yo creo que hay mucha sabiduría en los abuelos y en las abuelas. Tenemos dos videos más. A ver. Si me preguntás qué es ser abuelo, es algo tan lindo. No te lo podés imaginar nunca. Primero te avisan que viene un bebé en camino, le empezás a hablar a una pancita cuando se empieza a formar. Después nace, te parece espectacularmente lindo, en este caso linda. Y de a poquito, ese ser que has ido imaginándote antes de que nazca, es una realidad. Sí. Una realidad que cuando crece un poquitito y llega a tu casa y te tira los brazos y te besa, y no sabés qué hacer. Entonces te convertís en payaso, en contorsionista, en un rompepapeles para hacer reír. Y no hay algo más bonito que una risa de tu nieto. Olivia llegó a nuestra vida y es un ser dulce, es un ángel que nos ilumina y nos llena de vida. Y no te duele nada, ni siquiera agacharte veinte veces para los juguetes que tiras, nada. Te renueva, te llena de juventud. Y es distinto a lo de los hijos, porque con los hijos viene el cansancio, uno tiene otras responsabilidades. Con los nietos no, con los nietos es un ratito. Te pones todas las pilas y solo esperás verlos reír. Y eso te llena el alma. Que es un nieto es todo. Y es indescriptible, hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Y ser abuelo es eso. Vivir nuevamente la crianza de un hijo, no tuyo, y sin las responsabilidades que tenías con el tuyo, porque con los hijos uno aprende sin un manual. Y espera poder hacerlo bien. Con los nietos ya tiene la experiencia. Y no tiene el cansancio del padre. Y francamente, hay que ser abuelo para darse cuenta. Es verdad eso, es indescriptible la sensación, te digo. Y aparte cuando se empieza a... Porque al principio el bebé, el bebé, esa sustancia discosa que es el bebé. Pero cuando ese nieto empieza a ser una persona... Cuando empezás a interactuar. Cuando te empieza a decir cómo ve la vida, qué piensas. ¿Sabes lo que fue para mi abuela que yo le diga que iba a ser vegana? Para mi abuela los animales están en la tierra para que nos lo comamos y ya está. Ven, Aglia. Vamos con el último video que nos mandaron. A ver qué nos cuentan. A ver qué nos cuentan. Hola, ¿cómo están? Bueno, me pidieron que expresara lo que se siente al ser abuela. Y creo que la forma más gráfica de comentarlo es, o expresarlo es, contando que cuando yo era mamá, cuando fui mamá, decía, quiero ser abuela. Pienso que fue la forma de expresar ese amor que le tenía a mis hijos, que con responsabilidad a veces no podía manifestárselo como yo quería. Y por poner límites, ¿no? Aunque poner límites es amor también. Pero el tener nietos es algo totalmente diferente. Realmente uno se entrega desde otro lugar, sin esa responsabilidad que uno tiene con los hijos. Entonces, para mí es maravilloso. Tengo tres nietos, los amo con todo mi corazón. Me parece que viene uno en camino. Así que toda la felicidad del mundo, llenando mi corazón cada vez más de amor. Amo ser abuela. Es una etapa de la vida realmente fantástica. Bueno, creo que es una buena conclusión. Pero nos hicimos preguntas, nos emocionamos. Fue un programón, Benaglian, nos salió redondito. Exactamente, ahí está, los dejamos. La semana que viene, ¿de qué vamos a hablar? Tenemos un especial veganismo. Vamos a desmitificar de qué se trata ser vegano. ¿Qué es una muda? ¿Es una dieta? ¿Es una manera de vivir? No te vamos a convencer, no es la idea. Pero si querés seguirlo, seguilo. Pero por lo menos vas a saber de qué se trata y podrás elegir. Exacto, información. Fue un placer haber hecho este especial Abuelazgos. Gracias, Ale, por abrir tu corazón. Gracias, Lara, por contar de tu abuela. Muchas gracias a todos y gracias a vos por estar ahí. Esto ha sido Código Libre. Chao.